¡Suscríbete al canal! Luego iremos con maleta que pareceremos guiris Noe se ha comprado... va a coger unas bombas Estamos dando vueltas porque... Estamos buscando un sombrero Para que quiera un sombrero y porque hay un outfit que pide sombrero Pero... ¡Noe! Nada aquí de casual en el diagonal mar No estamos dando la nota, ¿eh? Para nada No nos mide todo el mundo Bueno, tenemos el pelo ya hecho Estamos ahora en la sala de lactancia Del baño No nos juzguéis, no hay nadie a esta hora Y si alguien quiere usarla, pues os voy a que no saldremos Sí, no pasa nada Los niños están durmiendo Y hay muchas también Vamos a perder con el make-up Ya voy a decirlo así Tercera capa de mi vida Bueno, ahora a la luz lo veremos todo bien Porque con la luz en la sala de lactancia no... No sé... Tú me dices, ¿eh? Intentaré verte ¡Oh! Ponte... ¡Qué monis! Eh, eh... Es que están verdes para... Ya, tío, pero... ¡P***! Estás grabando, ¿eh? Sí, esto es un pitido, esto es un pitido ¿Qué? Sí, es por aquí ¿Seguro no nos hemos perdido? Lo intento Haz lo que puedes Haz lo que puedes Mar barra baja cl 2415 Dice Que bien intentaré verte Muchas gracias por lo que haces Tus vídeos están siempre de fondo En mis sesiones de estudio ¡Qué mona! ¡Qué coqui! Pues a ver si viene Me va a hacer mucha ilusión conocerlos siempre Pues sí Vale, estamos haciendo campamento base número uno Hemos encontrado así como un espacio con bancos y tal Bueno, estamos aquí Más o menos a contra luz Pero bueno Vamos a hacer las fotos así Que nuestra idea es que se vean Cristina, así de divina Las palmeras y los barcos detrás No, y luego ¿Cómo era la de los... La de... La de la tienda de los bikinis Ay, no sé Pero era como muy exagerado así, ¿no? No sé cómo era Pero mirad qué monis Con los barquitos Y Cristina en teoría se tiene que subir ahí Me da un poco de yuyu, ¿eh? No, pasa nada, mujer Esto es... Oma, oma, no pasa nada ¿Qué es esto? Va, ¿qué es eso? Mira qué buena ella A ver, ven tramos para adelante ¿Vas aquí? Es que se te ven las palmeras ahora ¿Vas para allí? ¿Un poquito más? Mira, Diva Y nada puedes hacer Todas las poses que quieras Divina ella ¿Qué escala no era ahí? ¿Yo te grabo solo? ¿Viene seguridad? ¿Quién viene? ¿Miremos en mi capital? Miremos Ah, no, seguridad, limpieza ¿Te crees que montamos Campamento base Y ya nos echan? No, no Mira qué bien Tengo asistente y todo Me lleva mi maleta ¿A qué altura? ¿Qué bien te quedan las maletas? ¿A qué altura era? ¿A qué altura era? ¿A qué altura era? No sé, un poquito Ahí más o menos, ¿no? Pero he dejado en este de aquí Están esperando que se me lleva En el hipoteco de traje Ah, vale Bueno, si no sé qué nos han echado Este señor Nos ha echado ¿Cuántas fotos tenemos que en este look? Tenemos varias O sea, tenemos ya alguna definitiva ¿O qué? ¿Nos han echado? ¡Dragas! ¡Dragas! ¡Ay, qué divina ella! Están muy mona Me gusta el tattoo Hay una que estás estirada Que se te ve el tattoo Pues nada Nos echan No se pueden hacer fotos aquí Nos vamos a ir a la parte De la placa fotovoltaica Estamos en el puerto ahora Y vamos a ir con Todo Para allá Me iba a cambiar aquí Pero me gusta mucho este outfit Así que haremos alguna foto más Con este outfit Bueno, hemos hecho unas cuantas Y hay algunas que suceden Sí Otras que son horribilantes Por mis caretos Pero Porque hablas mucho A ver Yo os lo digo Hablas mucho Tenis A ver No hablamos Le estaba dando Con un rayo láser Sí, eso sí Eso sí Con el reflector en toda la cara Y nada Estamos aquí Es Grace Pero me mola la idea Hacer Pero con este mismo outfit Hacer También Mirando a la derecha Riendo en el centro Mirando a la izquierda Y entonces hacemos un clic 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 Y es como un Estamos hablando De que hemos encontrado Pared azul Uy Nena Nena la cosa esta Aparta la cosa Hemos encontrado Pared azul Mira que guay que queda Con la crisis en medio Divine Ahora vamonos a la naranja Super guay Hostia Ahora te voy a correr Bueno Allá No vamos a correr Tanto Nada Nada No le da buena Pues nada Vayamos Oye Pues menos Me está quemando la nuca ¿Sí? Sí Vale Vale Venimos al amarillo Me gusta mucho Come frutas Niño A mí te apetece Este trozo Sí Vamos a ir al medio Vale O sea que está Dado muy bien Que lo puedo limpiar Pero esto se ve ya Demasiado A ver Me están aquí diciendo Que me metan el papel Pues yo me meto en el Papel Vamos a ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!